Pase otra tarde solo Pase otra noche sin dormir Pase otro largo invierno Doscientos sábados sin ti Es otro día aburrido No queda nada que decir Buscando en los canales Alguien que se parezca a ti Y aquí estoy Y aquí espero Y no sé por qué Aún te quiero No sé si me escuchas Si aún estás ahí La misma fea cobija Aún no he dejado No me muevo Y no sé por qué Aún te quiero No sé si me escuchas Si puedes oír Será verdad Podría ser yo Quedarse así es estúpido Mi vida si eres estúpido Mi vida si eres estúpido Mi vida si escuchas Más esperando Aún te quiero Que me